Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Yo soy Alda y estoy encantada de teneros en mi canal si sois nuevos. Soy una estudiante que acaba de terminar el bachillerato y pronto va a empezar la universidad y en mi canal podéis encontrar vídeos relacionados con los estudios, la academia, consejos y también blogs relacionados con la vida del estudiante. Así que si os gustan esos temas os recomiendo muchísimo que os suscribáis a mi canal para vídeos una vez por semana. Pero bueno, antes de ver este vídeo os recomiendo que veáis mi anterior vídeo en cuanto a mis vídeos sobre la selectividad y este proceso de elección de carreras que es mi nota en la selectividad que os dejaré una fotito por aquí y podéis verlo por aquí. Y bueno, os recomiendo muchísimo que lo veáis antes de ver este vídeo y nada, pasamos con el vídeo. Quería decir que en las últimas semanas desde que subí mi vídeo de la nota de corte, los haters han estado ahí activos, ¿no? Y mucha gente pues me decía, solo estás aquí para decir lo bueno, no estás aquí para decir lo malo y eso es uno de los motivos que me llevan a grabar este vídeo. En un principio no quise grabar el vídeo porque dije, no, qué vergüenza. Pero yo creo que es importante mostrar tanto lo bueno como lo malo y por eso voy a grabar este vídeo. Y bueno, yo creo que siempre sois sincera con vosotros y cuando algo malo pasa lo cuento y cuando algo bueno pasa lo cuento. Porque la vida es eso, son cosas malas y son cosas buenas y yo creo que tenemos que aceptar todo porque todos son parte de nosotros. Y nos hacen ser lo que somos. Así que pues es importante que diga esto y este es uno de los principales motivos por los que grabo este vídeo para transmitiros cómo estoy yo después de mi mala noticia. Y pues para ver si alguno se puede identificar conmigo y saber que todos, todos fallamos en algún momento y que a nadie le sale todo concreta, todo totalmente bien en la vida. Así que pues espero que os guste muchísimo el vídeo. Como algunos de vosotros sabéis, una vez que acabas la selectividad pues tienes que elegir qué carreras quieres estudiar y qué solicitarlas. Ahora voy a decir un dato que no mucha gente sabe, pero tú puedes solicitar 5 carreras por cada comunidad autónoma. Es decir, puedes solicitar 4 en tu comunidad pero también en otras comunidades. Entonces pues yo ya lo dije en otro vídeo que os dejaré por aquí, que no estaba muy segura de que quería estudiar, que tenía muchas opciones y no estaba segura de lo que realmente quería hacer. Así que lo que hice fue pensar en qué me veo en el futuro, es decir, en qué me gustaría trabajar en el futuro y a partir de ahí fui eligiendo qué carreras quería hacer. Para empezar os quiero decir qué tipo de carreras solicité y dónde. Primero solicité en Galicia, voy a empezar por Galicia que es mi comunidad autónoma, derecho. Luego de segunda opción filosofía y como tercera opción escogí filología moderna o lenguas modernas o algo así en Santiago de Compostela. Bueno, todo esto es en Santiago de Compostela. Entonces esas son como mis opciones comodín, es decir, los que tenía ahí por si acaso. Pero en realidad mis dos grandes opciones, como ya os he dicho muchísimas, muchísimas veces en este canal, son ciencias políticas y derecho por un lado y derecho y estudios internacionales por otro lado. Y ahora os voy a decir dónde solicité yo plaza para esas carreras. Por un lado, derecho y ciencias políticas en la Universidad de Salamanca, que es una universidad que me gusta muchísimo, que conozco bastante gente que está estudiando así allí y que me parece una universidad para empezar preciosa y pues también una universidad bastante buena en cuanto a los estudios. Entonces pues me llamó muchísimo la atención y dije, buah, la Universidad de Salamanca, pues voy a revisitarlo aquí. Y luego lo solicité también en Madrid. Y en Madrid, pues diréis, ¿en qué universidad? Porque claro, lo ofrecen en muchas. Bueno, pues yo concretamente lo elegí solamente en la Universidad Carlos III de Madrid porque de todas las universidades de Madrid es la que más me gusta por varias razones. Además estuve viendo los plannings, estuve viendo bastantes cosas de la página y me convenció. Es una universidad que me gusta muchísimo y que conozco a gente que está estudiando allí. Así que dije, bueno, pues la Carlos III va a ser mi opción. Y lo solicité solo allí y la verdad es que es un poco arriesgado, o sea, fue un poco arriesgado porque la Carlos III es la que tiene la nota de corte más alta. En Ciencias Políticas y Derecho en Madrid. Entonces pues creo que fue arriesgado porque me podría haber quedado fuera. Y habría sido más inteligente que hubiera solicitado también en Ciencias Políticas y Derecho la Complutense, que tiene un 10 y pico. La Autónoma, que también tiene un 10 y pico. Pero bueno, en un principio yo solicité solo la Carlos III. Y luego también solicité Derecho y Estudios Internacionales en la Carlos III como una nota ya por debajo de la nota de corte. Pero bueno, y como siempre dije, Derecho y Estudios Internacionales en Carlos III siempre, creo que lo dije en mis dos anteriores vídeos, es mi primera opción con respecto a la nota. Es decir, es la opción a la que opté con la nota de corte más alta. Entonces pues como en orden de nota está aquí. Y luego me enteré, gracias a una suscriptora, muchísimas, muchísimas gracias que esa carrera también estaba disponible en Toledo. Que tenía un año prácticamente, que tenía una nota de corte muy bajita y pues que el plan era igual simplemente que era en español. Así que también la solicité en Toledo. Y bueno, ahí sabía que pues podía entrar, luego igual si no me daba la nota, porque igual subía mucho, igual me quedaba fuera. Pero bueno, en principio opté porque dije, guau, pues está bien. Y por último, Relaciones Internacionales y Derecho en la Universidad Juan Carlos I, que también es un doble grado que me interesaba muchísimo. Y para el que en principio me daba la media, o sea, la nota de corte me daba, en plan la superaba. Así que dije, bueno, pues yo voy a pedir plaza para esto y luego ya se verá. La primera universidad de la que escuché algo fue la Universidad de Castilla-La Mancha en Toledo. Yo estaba muy nerviosa y no sabía cuándo salían. Entonces yo pues todos los días entraba en mi correo para ver cuándo salían de cada sitio. Y un día a las 10 de la noche, cuando llegué de la playa, entré y allí estaba un correo de la Universidad de Castilla-La Mancha. Y yo me puse muy, muy, muy nerviosa porque sabía que si quería estudiar Derecho y Estudios Internacionales, prácticamente la Universidad de Castilla-La Mancha era mi única opción porque la otra yo pues ya había asumido que no me iba a dar la nota. Y entré, chicos, entré. Y yo me lo esperaba porque era una carrera poco conocida en el sentido de que mucha gente no sabía que esa carrera estaba en Castilla-La Mancha. Entonces pues yo estaba súper flipada porque ya tenía opción para entrar en una de mis primeras opciones. Y yo ya estaba en plan, vale, ya da igual, en plan, si no entro a Madrid, bueno, pues es bastante jodido porque, pues oye, más por el orgullo de entrar que por otra cosa, pero es bastante jodido. Pero bueno, yo ya sabía, bueno, ya puedo hacer esta carrera si quiero, ya puedo. Al día siguiente, a las 9 de la mañana, que es la hora en la que yo me despierto para ir a la autoescuela, a las 10, pues se subía las notas de Madrid. Y yo estaba muy nerviosa, muy, muy nerviosa. Y al principio yo vi el correo y no me habían enviado absolutamente nada. Entonces yo dije, uy, igual esto no se dio por el correo. Y me enteré de que tenía que ir, pues primero a la página de una universidad, luego a la de la otra. Entonces lo primero que hice fue entrar en la Universidad Rey Juan Carlos. Y estaba también muy nerviosa porque Derecho y Relaciones Internacionales era el único sitio donde yo lo había solicitado. Yo no lo había solicitado en ningún otro sitio. Así que entré muy nerviosa y había entrado también, me daba la nota y yo estaba como, buah, no me lo creo. O sea, joder, por fin, ya tengo dos de dos. O sea, yo no tenía que entrar en Ciencias Políticas y yo en Salamanca sabía que entraba fijo. Entonces yo estaba como, vale, bien, ya llevamos dos de cuatro, que eran pues hasta el doce las que podía haber porque las de Galicia salían el dieciséis. Entonces yo toda, sí, bien, todo guay. Y tocaba ver la Universidad Carlos III. Y aquí es donde vienen las bajas, chicos. Aquí es donde viene lo triste de esta historia. A ver, lo triste de esta historia no, pero bueno. Bueno, entonces cuando esto viene, pues lo digo, viene porque cuando entré en la Carlos III, yo en principio solo vi aceptada Derecho y Ciencias Políticas. Entonces yo dije, uy, igual la otra no está. Pero yo ya como en mi interior sabía que no había entrado en Derecho y Estudios Internacionales. Entonces pues me puse bastante tensa, en plan, me puse muy, muy, muy nerviosa. Entonces empecé a buscar información y así. Y ya, pues ya lo había asumido. Aldara no entraste, es imposible. Y luego fue cuando me llegó el SMS de Derecho Sable, donde me dice, has sido aceptada únicamente, o sea, de las cosas las que has solicitado en Derecho y Ciencias Políticas en la Universidad Carlos III de Madrid. Yo dije, bueno, Aldara no entraste. Y para mí en principio fue un shock. ¿Por qué? Porque, a ver, yo tengo una nota en la selectividad pues bastante alta. Yo sabía que no estaba a la altura de la nota de corte, pero pues tenía la esperanza de que bajara. Y al final acabo subiendo a un 13,5. Y a propósito, enhorabuena a todos los que entrasteis, seguro que os lo merecéis muchísimo. Entonces pues yo como que ya lo iba imaginando, pero son esas cosas que cuesta aceptar. Entonces, Derecho y Estudios Internacionales siempre fue la carrera, no la carrera de mis sueños, pero sí la carrera que para trabajar, para lo que yo quiero trabajar, que es trabajar en una organización internacional. Pues es la carrera que me daba una mejor base. Esa con relaciones internacionales e internacionales y también con ciencias políticas. Pero la de Estudios Internacionales, al ser bilingüe, me daba una mejor base. Entonces pues a mí en un principio pues me afectó en el sentido de que en un principio dije, joder, Aldara, no vas a poder entrar en lo que tú quieres, no vas a poder hacer lo que quieres. Porque es eso de que aunque tengas muchas más opciones que te gustan igual, cuando te dicen que no a algo es como te buscas y solo quieres eso. Entonces pues fue lo que me pasó a mí momentáneamente y luego pues estuve hablando con mi novio, con mis amigas, con mi familia. Y porque ese día justo me acuerdo que fui a la playa con mis amigas justo después de que viera los resultados. Y pues como que ya me fui entrando un poco en razón. Lo que pasa es que el rechazo a veces no duele porque realmente lo quisiera, sino porque lo que te jode es el rechazo. O sea, no me molestaba realmente no poder estudiar allí porque yo ya había entrado en esa carrera en Toledo que pues contaba con ello. Entonces pues yo no estaba como afectada realmente porque no podía estudiar lo que quisiera, porque sí que podía estudiar lo que quería. Simplemente fue la molestia del rechazo porque es importante cuando llevas mucho tiempo sin que alguien te diga que has hecho algo mal o llevas mucho tiempo con todo el mundo diciéndote si quieres esto lo vas a conseguir, si vas a hacer esto lo quieres conseguir porque estás consiguiendo todo lo que quieres, es decir, así no parar, pues al final te acostumbras, te acostumbras a estar ahí, o sea, a lo que todo el mundo espera de ti. Entonces cuando te das el batacazo pues te jode. Y no te jode, pues como ya dije, porque no entres y no te jode principalmente por el que dirán, por el vas a fallar a todas las personas que dijeron que ibas a entrar y te has fallado a ti misma. Y para empezar, el que dirán, pues a mí me da igual porque yo creo que la responsabilidad la tengo conmigo misma y no con nadie más. El vas a fallar a todas las personas, pues puede ser, porque mucha gente como que depositó sus esperanzas en mí y yo no lo conseguí, pero es que son muchísimos factores. Es decir, yo hice todo lo que pude. Igual sí que podría haber estudiado más porque muchas veces pues quedaba con mi novio, quedaba con mis amigas durante el segundo de asiderato, pero yo no cambiaría nada de lo que estudié para aumentarlo. Porque yo creo que estudié una cantidad sana para mi cabeza, es decir, que no podría haber estudiado más, que llevé genial el curso y que hice todo lo que pude para sacar las notas que pude y que tengo una nota, pues bueno. O sea, así que yo no cambiaría nada. Pero hay gente que lo hizo mejor, que igual se dedicó más tiempo, simplemente es más inteligente y que se merece estar ahí y ya. Es decir, yo no puedo actuar sobre esos factores. Y es como lo que me tuve que decir a mí misma. Es decir, tú hiciste todo lo que pudiste y ya. Yo quería compartir este sentimiento, es decir, cómo me sentí yo después de no entrar en esa carrera, porque estoy segurísima de que hay mucha gente como yo. Hay mucha gente como yo que entra en YouTube buscando igual a alguien que le diga Sí, a mí me pasó lo mismo y no lo hay. Porque todo el mundo, pues, no se suelen grabar estos vídeos. Todo el mundo suele grabar el vídeo donde, oye, pues sí que entran. Entonces yo quería hacer este vídeo diciendo que, igual, si no entras en tu primera opción, que no pasa nada, porque seguro que tienes muchísimas más opciones y si no, siempre tienes la posibilidad de ponerte a trabajar ahora y repetir para el año de la selectividad o volver a hacer el segundo de batch. Que siempre hay muchísimas opciones. Así que, pues, eso es lo que quería deciros. Es como me sentí yo. Y una vez que me hice la idea de que no podía hacer Derecho y Estudios Internacionales en Madrid, me quedaba elegir, a propósito, bueno, luego en Salamanca entré y en Galicia, pues, también entré en todas mis opciones. Pero me quedaba ahora elegir qué es lo que quería hacer yo con todo esto en lo que había entrado. Lo primero que hice fue descartar las de Galicia. Luego tenía que elegir entre Derecho y Relaciones Internacionales, Derecho y Estudios Internacionales y Derecho y Ciencias Políticas. Y son tres carreras que se mueven más o menos por lo mismo, ¿sabes? Es decir, si estudias cualquiera de ellas, más o menos puedes optar a los mismos empleos. Es decir, te dan una formación bastante general porque todo es sobre ciencia política. Así que lo fui consultando, vi los plannings de cada ciudad, de Salamanca, de Toledo, de Madrid... Y la primera que descarté fue Estudios y Relaciones Internacionales en la Universidad Juan Carlos... Sí, Juan Carlos primero. Y no sé muy bien por qué la descarté, pero no me llamaba tanto como Estudios Internacionales y Ciencias Políticas. Entonces me quedaba entre Ciencias Políticas y Estudios Internacionales. Claro, ¿qué pasa? Que tenía en Ciencias Políticas y Derecho, pues tenía dos opciones, que son Madrid y Salamanca. Acabé descartando Madrid y me metí... O sea, acabé descartando Salamanca y me metí en Madrid. Entonces, pues yo tenía que solicitar matrícula en cualquiera de esas dos, pues en un plazo muy corto. Entonces, pues... Claro, yo estaba súper nerviosa porque tenía que decidirlo en dos días. Y además, si no me daba prisa, pues iban a acabar las asignaturas que yo quería o iba a acabar jugando grupos que no quería o no iba a haber asignaturas en inglés. Entonces, pues yo como muy nerviosa, tardé muchísimo en decidir, me lié la cabeza, estuve viendo lo que mejor me convenía, hablé con mucha gente que cursaba tanto Derecho como Estudios Internacionales como Derecho y Ciencias Políticas y me di cuenta de que prefería estudiar Derecho y Ciencias Políticas. No sé muy bien qué fue lo que me llevó a tomar esa decisión, pero yo creo que tuvo que ver con algunas asignaturas que me convencieron más. El hecho de que Derecho y Estudios Internacionales, por lo menos en Toledo, pero es que también en Madrid aún no tienen graduados. Entonces, pues yo no sé cómo de bien... Es decir, cómo de recomendables cursar esa carrera. Si al final voy a conseguir un trabajo o no. A mí eso me daba mucho miedo. Así que opté por Ciencias Políticas y Derecho, pues que ya sabía más o menos los niveles de empleabilidad, qué tal la gente que había salido de la carrera, si había encontrado trabajo en lo que buscaba. Entonces, pues dije, bueno, opto por esto y me matriculé. Y cuando me matriculé fue el domingo por la noche ya, porque tenía miedo a que no me diera la plaza. Y yo cuando la solicité... ¡Qué desastre! Bueno, conseguí asignaturas en inglés, pero me metí en los grupos y me mandaron un horario hace poco y tengo prácticamente todas las clases por la tarde, pero hasta el nivel de que un día acabo a las 9. Y bueno, el rollo es que ahora ya estoy matriculada, ya tengo mi correo electrónico, ya solicité mi tarjeta de transporte por Madrid y estoy súper, súper feliz. No me arrepiento realmente porque yo pensé que si realmente... Porque cuando vi el rechazo de Derecho y Estudios Internacionales y a la vez no quería ir a Toledo, pensé, si realmente quisiera estudiar esto, lo estudiaría en Toledo, en Ceuta, en Málaga o en Murcia. Pero no, o sea, es como... Vale, lo estudié aquí, pero luego en Toledo pues no me apetece. Entonces, yo creo que realmente la carrera que sí que quería estudiar era Derecho y Ciencias Políticas, porque si no, habría ido a Toledo. Es decir, esa negativa de ir a Toledo pues me indicó qué carrera querría realmente hacer. Esos Derecho y Ciencias Políticas, tanto en Salamanca como en Madrid, acabé optando por Madrid. Y bueno, espero que la experiencia sea grata. Si alguien más va a estudiar en Madrid, en la Universidad Carlos III, que me lo deje en los comentarios, si alguien está buscando un compañero de piso, por favor, también. Y a ver si podéis contactar conmigo, porque yo estoy buscando un piso. Así que muchísimas, muchísimas gracias. Seguiré grabando vídeos relacionados con esto. Y espero que os haya gustado mucho el vídeo. Muchísimas gracias por estar aquí de nuevo. Si no lo habéis hecho, podéis suscribiros al canal. Y bueno, con esto me despido. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao!